Yo quiero saber si en esta noche se me dieron mujeres de ambiente, mujeres escandalosas Y yo siento que esas mujeres de ambiente y escandalosas están tan solteras en esta noche Si hay o no hay, si hay o no hay mujeres escandalosas, solteras, mujeres de ambiente A aquellas mujeres que siguen divertidas y que le valen mal de todo en esta noche Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a pasar una noche espectacular, ustedes con nosotros y nosotros Esta canción nos regaló las naciones, nos sirvió los temas y nos quedaron ustedes como un éxito en esta noche ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y eso es eso! ¡Es Música 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 ¿Qué onda esa hija? ¿Se acuerda? Cuando se vino con un chico de ganas de cantar con nosotros ¡Vamos a cantar verdad! Cuando lejos me puse de ti Cuando quieras que esté yo contigo Vaya a nacer un recuerdo de mí Y tendrás más amores contigo Que lo juro quiero volver Aunque me hagas verás una vida Si una vez tu locura te amé Mi alma estará en despedida ¡Vamos a cantar todos! ¡No! ¡Pero! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! ¡No lo digo yo algo de rabia que soy yo fuerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.